Y son muchas las consultas que piden que reiteremos el sitio de donde descargar el permiso de circulación, el único permiso de circulación que rige a partir de hoy. El trámite se puede hacer a través de consultas a distancia. Trámites a distancia es un sitio que se llama así y que no está congestionado, que funciona perfectamente, que es una serie importante de datos, las que pide, sí, gran cantidad, pero que se puede tramitar hoy. Ya lo estuvieron haciendo numerosos usuarios que nos cuentan que pueden lograrlo con facilidad. Al acceso y a la impresión del formulario de circulación único para transitar con tranquilidad en los controles a partir de hoy. Dicho esto, cambiamos de tema y vamos a hablar de héroes a domicilio. Ya son amigos, los chicos de Fundación Dignamente. Hablamos de Liberto Rozzia, de Sol Scheurer, que son los directores de esta fundación, que hace tiempo que vienen asistiendo, no solo alimentariamente, sino en diferentes disciplinas con gente profesional que viaja a Santiago del Estero y en realidad al norte argentino para asistir a la población en estado crítico. No solo alimentariamente, reiteramos, sino también en esta época de pandemia y cuarentena, gente que está aislada y que encima no tiene recursos para fortalecer su alimentación y sobre todo su educación, su contención. Por eso los héroes a domicilio con quienes hoy volvemos a hablar, Heriberto Rozzia, en representación de varios de los que viajan al norte argentino. Heriberto, buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos, para contarnos un poco de esto que continúa. No es un hecho aislado, ustedes ya vienen desempeñando una serie de actividades en el norte, los hemos entrevistado un par de veces, pero queríamos que nos cuenten puntualmente lo que están haciendo ahora, no solamente en Santiago, sino en las diferentes ciudades en donde desempeñan la actividad de Fundación Dignamente. Bueno, nosotros en Fundación Dignamente, Paula, tenemos tres centros de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil y promoción humana, que están instalados en la provincia de Santiago del Estero, en Quimilí, Weisbur y Campo Gallo. Todos los centros, cada uno de ellos cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales donde todas las semanas, de manera continua, se tratan niños con este flagelo. La verdad que esta situación de la pandemia nos ha llevado a tener que resignificar todos los procesos y protocolos de tratamiento debido a que los niños tienen que permanecer en sus hogares junto con sus familias por el aislamiento preventivo. Es así que la desnutrición infantil no se puede parar el tratamiento, no se puede aislar el tratamiento y es por eso que todo el equipo médico de todas las áreas de la Fundación son las que recorren los distintos hogares para que se pueda continuar con este tratamiento. Así que la verdad, súper agradecido con el equipo profesionales que la verdad que se han puesto la camiseta y el equipo al hombro para poder hacerlo. Bueno, se apela siempre a la solidaridad de la gente, más allá de los fondos puntuales de la Fundación para entre todo financiar los costos del material que ustedes llevan para el norte argentino. Bueno, llevan barbijos, contame un poquito de todo lo que están llevando, que no solamente es alimento, ¿no? Claro, siempre los tres centros de nutrición, cada uno tiene un radio de atención a los niños y en este caso tenemos que hacer operativos donde cada equipo médico tiene que contar con insumos específicos que demandan en mayor cantidad, como son desinfectantes, barbijos, guantes y a su vez también todo lo que es la leche de fórmula para la primera infancia que también por cuestiones de logística muchas veces, sobre todo ahora, ¿no? Se complica. Por eso es que estamos haciendo un pedido a la comunidad para poder acompañarnos y poder nutrir a todos los equipos con estos elementos que hoy nos hacen falta. Como así también los altos costos de combustible, ¿no? Ya que llegar a cada hogar en el Monte Santaleño es complejo, no es fácil, las distancias son largas y sí, ahora obviamente se nos va a extender todo el recorrido. Heriberto, contame del grupo de profesionales que los acompañan, que viajan, si van rotando de manera, como decíamos, de asistir también psicoafectivamente a los niños, de redactar un manual infantil como para acompañar el desarrollo no solamente alimentario sino cognitivo de la población infantil en estado crítico, sobre todo a las poblaciones que están asistiendo ustedes, ¿no? Así es, Paula, en cada centro contamos con distintas áreas de manera permanente, el área de pediatría y nutrición, el área de desarrollo infantil, el área de trabajo social, psicopedagogía, fonodiología, atención temprana, después contamos con las áreas que tienen que ver con la estimulación en salas de jardín y conjunto lo que es el área de desarrollo infantil ha elaborado un manual y una guía para todas las mamás que puedan pasar esta cuarentena de una manera mucho más llevadera con actividades y ejercicios que los que normalmente sean en los centros de nutrición que las madres nos pueden hacer junto con sus pequeños en las casas. Sobre todo también para poder cuidar a las mamás, ya que no es una situación normal para ninguno de nosotros, y esto de estar en casa queríamos estar cerca, es por eso que todo el área de desarrollo infantil, junto con todo el área de maestras jardineras, ha desarrollado un manual que es una guía práctica para estimular el desarrollo de los pequeños. Quería repasar con vos, Heriberto, un par de cifras muy interesantes de la Fundación Dignamente, que no son un par, son varias, números que hablan por sí solos, con más de 300 niños que se han recuperado nutricionalmente, con más de 100 embarazadas de desnutrición fetal, con 875 niños que actualizaron los controles de salud, con 719 que ya tienen los calendarios de vacunación al día, 421 mujeres que se capacitaron en oficios, 154 huertas familiares, 740 hogares que hicieron mejoras de edilicias en sus viviendas, en esta planificación que vienen desarrollando ustedes desde hace ya algún tiempo. ¿En qué ajustaron la planificación? ¿En qué modificaron su modo superandi frente a la nueva actualidad mundial del coronavirus? Sobre todo lo que tiene que ver cómo continuamos el tratamiento de los niños en estado de desnutrición, ya que no pueden asistir ellos a nuestros centros de nutrición. Al no poder asistir todas las semanas, estas semanas que llevamos de cuarentena, lo que hemos tenido que decir es decir, no pueden venir, vamos nosotros para allá. Así que se han equipado vehículos, se han equipado todos los profesionales con insumos nuevos para poder llegar a cada hogar y además acompañantes familiares que tenemos nosotros en la fundación, buscar nuevas estrategias para vincularnos, ya que anteriormente era algo que era una rutina, algo normal, visitar los hogares para nosotros con acompañantes familiares. Entonces ahora tenemos que respetar obviamente todo el protocolo de distanciamiento necesario y sobre todo queríamos hacer esto, ¿no? Llegar a cada hogar con el equipo de profesionales que anteriormente no lo hacíamos, sino que ahora es todo el equipo el que nos movemos a las casas para que los niños en estado crítico no discontinúen su tratamiento. Heriberto, hablabas recién y hablábamos permanentemente con la nueva pandemia, la forma de comunicarse, ¿no? La transformación en la comunicación y el soporte de la tecnología como algo fundamental hoy en día. Sabemos que en el norte argentino hay mucho déficit de tecnología, de conexión a internet y de esta manera de comunicarse y de asistir. Por eso la importancia del contacto personal, de el entregar un manual, por ejemplo, para poder trabajar en familia, para los chicos que no tienen dispositivos de conexión y demás. ¿Cuántas personas de la fundación o con cuántas personas, cómo es la red para tratar de cubrir mayoritariamente todas las zonas a las que ustedes están llegando? Actualmente somos 86, 86 personas las que permanentemente en Santiago del Estero trabajan día a día y tenemos dos sedes de gestión y coordinación operativa, que está una en Buenos Aires y la otra acá en Río Cuarto. Y toda la base operativa de atención y de tratamiento allá fija en Santiago del Estero. Estos 86 profesionales, la verdad que da gusto conocerlos, encontrarse siempre, porque, por ejemplo, ante esta situación de pandemia, cada una de las áreas ha mostrado muchísima predisposición para la elaboración de estos nuevos protocolos y la verdad que hemos podido en estas semanas poder llegar a los resultados que queríamos, sobre todo aquellos casos mucho más críticos que no se pueden discontinuar. Así que esto necesita de la ayuda, dignamente se financia con la suma de voluntades, la suma de voluntades que mes a mes aportan a la causa, desde 100 pesos por mes ya para nosotros es mucho. Lo que puede significar a lo mejor algo que puede ser poco es mucho, es mucho porque sumando pequeñas voluntades mensualmente es como se hace la gran obra. Así que este también es el pedido a los oyentes que se puedan sumar. Hemos hecho un hermoso diseño para que pueda ser fácil el acceso a la donación por tarjeta de crédito, de débito o por CBU bancario y esta es la invitación. La invitación hecha entonces a través de las redes, lo contaba Heriberto, para seguir ayudando y colaborando con los héroes que van a domicilio y ahora más que nunca, porque si antes por ahí trataban de amplificar su radio de acción, ahora que la gente tiene que quedarse en su casa, lo necesitan mucho más. Heriberto, siempre te lo pregunto, pero está bueno explicarlo nuevamente, ¿cómo es el trabajo con el Estado? Más allá de las individualidades y el trabajo de la fundación en sí, ¿cómo trabajan con organismos y estados, no solamente en Santiago del Estero, sino en los municipios a los que ustedes asisten periódicamente? Un valor de fundación dignamente es la cooperación, ¿no? Nosotros creemos mucho en la cooperación y en ese sentido todas nuestras decisiones llevan a sumar voluntades que cooperen. En este sentido es que con los distintos órganos de gobierno, tanto municipal, comisionado, se llaman en Santiago cuando son comunas chiquitas, tanto con los comisionados, con los intendentes, así también como con el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, siempre generamos nuevas líneas de cooperación para que todos seamos parte. Así que en este sentido, y también con el Estado Nacional, somos protagonistas para llevar adelante programas que tengan que ver de nutrición, con programas que tengan que ver de acompañamiento. En este sentido, nuestra sede en Buenos Aires permanentemente está relacionándonos con el Estado Nacional y en Santiago del Estero con lo que son los intendentes y el gobierno provincial. La verdad que apelando siempre al valor de la cooperación es que nos gusta y nos desafía poder relacionarnos de esa forma para poder llevar adelante las actividades. ¿Cuál es el próximo viaje o cada cuánto están viajando hacia el norte, Heriberto? Bueno, dignamente funciona todas las semanas con el equipo que está en territorio. Cada centro de nutrición infantil tiene un coordinador junto con todo el equipo de profesionales, por lo que las bases operativas son sustentables y son continuas en el tiempo. Y después, lo que son, bueno, yo que soy el director ejecutivo, hago todo lo que es la parte de relacionamiento y desarrollo institucional. Por lo que todos los meses estoy allá junto con Sol, que es la directora de operaciones que lleva adelante todos los protocolos de intervención y estamos mitad y mitad del mes en este tiempo que hace que el desarrollo institucional tenga que crecer por otros lados para expandir aún más la suma de voluntades y lo que es la dirección operativa que lleva adelante Sol en permanente coordinación con las bases de los centros de nutrición. Bueno, para la gente que no conoce, Sol y Heriberto son pareja, ¿no? Que vienen desempeñando estas actividades. Así que hoy más que nunca alternándose, ¿no? Me imagino viajando uno, el otro, asistiéndose, reinventándose en este altruismo que vienen desempeñando desde hace mucho tiempo, Heriberto. Así es, Paula. Así es. La verdad que, bueno, muy contentos, más allá de que somos pareja, un proyecto de familia que la verdad nos une también como matrimonio y que estamos apasionados de llevarlo adelante. Así que, bueno, muy convencidos y agradecidos del apoyo que recibimos también de la gente. Muchísima gente de Río Cuarto, que es padrino de Dignamente, la verdad que lo valoramos muchísimo y estamos convencidos que después de esta conversación más personas se van a sumar a dignamente.org para poder conocer con más profundidad lo que hacemos y también sumar ese granito de arena que la verdad que es muchísimo, ¿no? Ya desde 100 pesos podemos acceder a leche de fórmula infantil para un pequeño, lo que hace realmente significante el aporte. Te agradecemos el contacto. Saludos a Sol y a las más de 80 personas que colaboran con Dignamente todas las semanas, todos los meses. Un abrazo grande, Heriberto. Gracias, Paula, por siempre el interés y la comunicación. Muy bien, ahí estaba Heriberto, que es una de las piezas fundamentales junto a Sol Sheurer y esta fundación Dignamente que asiste en medio de la pandemia para seguir luchando contra la desnutrición, sobre todo en el norte argentino. Gracias. 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 Gracias.